Claudia Villegas es la directora del Centro Cultural del Banco de la República en Medellín. Y como sabemos, el Banco de la República tiene una larga trayectoria en la promoción de la cultura y el desarrollo cultural del Corón, de no solamente el Corón, sino de muchas ciudades del país. Ella nos va a contar en esta oportunidad a nuestro doctorio Prensa y doctorio Prensa Turismo lo que significa este Centro Cultural para la ciudad y para los pequeños, donde pueden venir a encontrar sus raíces y muchas, inclusive, en la exposición sobre la problemática social y política de Colombia. Entonces, y además, invitamos también a los visitantes, a los turistas que están interesados en el turismo cultural, a quien encuentran de todo lo que ustedes quieran conocer de estos aspectos. Claudia, bienvenida a nuestro portal. Cuéntenos entonces cuáles son las posibilidades que tienen los visitantes, tanto propios como extranjeros, aquí, en este gran Centro Cultural del Banco de la República en Medellín. Gracias, Octavio, por la oportunidad de contarles que el Centro Cultural lleva más de 40 años aquí, al lado del Parque de Río, en esta esquina icónica de Medellín, que ha sido el punto de encuentro, por traducción, en la Borda de Botel. Es un centro cultural de fácil acceso, se llega a través del medio de la Casa de Río, muchas rutas de bolsas llegan aquí a este sector. El Centro Cultural, entonces, es como una sección ante la figura cultural del Banco de Bogotá, que, como lo mencionabas, está en los 128 ciudades en el grupo del país, trayendo a las ciudades lo que sucede y lo que no ocurre para todos. El Banco de Bogotá va a desarrollar algo con su red de bibliotecas, la sala de conciertos, agencias de conciertos, la sala de exposiciones, la sala de exposiciones, la sala de exposiciones, las colecciones que tiene colecciones y obras, como las que en este momento pueden implementar en esta muy importante exposición que se llama El Tiedrenes como la Tinta, que está con fotografía, grabados, acuarelas, odios... Pero un segundo, ¿hacemos un breve recorrido por la exposición que hay en este momento? Y usted no sigue cortando. Porque hay varios formatos de la exposición y es una resumida, es una resumida, es una resumida, es una resumida de los cambios, de los entrenas, de los personajes y de lo que es la prostitución, de la identidad y la nación, no solo la sociedad mexicana como la mujer que nos transforma, para la legislación es una figura cultural, no es que, cuando el cabo es un nuevo grupo, que son los consejos para los estudiantes, para los líderes que curamos para los estudiantes, que conozcan los consejos para los estudiantes, que son los consejos para los estudiantes, que son los consejos para los estudiantes, que son los consejos para los estudiantes. ¿Pero hay una institución de las instituciones que se llegan a hacer con la República de la I? Sí, vienen muchos grupos de estudiantes porque vienen un empleado no solo por el servicio de la sociedad, no solo por el servicio de la ciudad, sino al poner para usar los espacios nuestros, los servicios, para comprar publicaciones, para llevar maletas, para muchas cosas. Digamos, el turista extranjero que viene con una motivación o un fin turístico, ¿tienen ustedes algún tipo de discurso para estas personas que tengan oportunidades? Tenemos que tener que estar aquí con las exposiciones, que es una de las espacios privilegiadas y en el cuarto punto que tenemos una historia de la gente en Colombia. Una exposición de arte que representa lo que ha sido la de mis estampillas, porque tenemos a nuestra palabra una muy importante colección, que le damos un manejo patrimonial, que está muy mucho para acordarles en distintos temas. Claudia Villegas, es la directora del Centro Cultural del Banco de la República en Medellín. ¿Nos cuentan una anécdota de alguno de los visitantes extranjeros que le haya llegado aquí a usted en un momento marcada por lo que le expresaron acerca de este centro cultural? No, la sorpresa de que un banco central, que no es el Banco de la República, genere un proceso cultural tan importante, les genera mucha admiración. Entonces, anécdotas muy simpáticas no, pero sí de satisfacción de ver la sorpresa que les genera que el Banco Central en el país tenga un activo de contratación. Bueno, mis amigos, ya saben, entonces usted nos hace la invitación para que visitemos, ya sea por primera, segunda o tercera vez, este centro cultural que por ejemplo en la exposición magnífica sobre los emblemas, y además muy cuestionado, porque mueve la fibra de lo que han sido todos los emblemas y lo que significan políticamente la invitación, entonces para que nos visite. Sí, estamos abiertos al público, la entrada de la plica, el viernes a viernes, que ha hecho en la mañana siempre la tarde en forma continua, y con solo entrada, el centro cultural va a encontrar que tiene muchas posibilidades de acceder a plazos de datos, a ejercicios electrónicos, entrar a publicaciones de muy buena calidad, a visitar a estas exposiciones que se han hecho estos años. Con seguridad que no van a perder la avenida, como decimos por aquí. Un abrazo para todos ustedes, suscríbanse a nuestro portal, nos hagan un poco más.